Trunca Norte Esperanza milagrera Trunca Norte montarás Plegaría de libertad Pulso y golpe parche del amor Enamorada del viento Tu río de sentimiento En su viaje de canción Lleva la magia del sol Y la fuerza de mi pueblo Braza, luz, estivalera Hacha y hombre, quemazón Hombre y penazo, caón Caja y sangre, vizadera Luna, flor, carnavalera Alivio del rudo peón De su sueño velador De su lucha compañera Trunca Norte montarás Plegaría de libertad Pulso y golpe parche del amor Enamorada del viento Tu río de sentimiento En su viaje de canción Lleva la magia del sol Y la fuerza de mi pueblo